Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuey y la presidenta del DIC Oaxaca, Mané Sánchez Cámara, encabezaron la tercera audiencia pública por el respeto a los derechos de la niñez, en la cual más de 500 niñas y niñas oaxaqueños fueron escuchados y atendidos. El mandatario ratificó el compromiso de su gobierno con la niñez para brindar los apoyos necesarios que garanticen una mayor igualdad de oportunidades y el respeto a sus derechos elementales. Para ratificar nuestro compromiso que el gobierno tiene con la niñez oaxaqueña hoy un día especial para orientarlos, para darles los apoyos, algunas becas, algunas computadoras y bueno, pues para que no pase desapercibido el 30 de abril. Decirles que en ellos tenemos toda nuestra fe, nuestro presente, nuestra esperanza y bueno, que el gobierno no dejará de trabajar incansablemente para dejarles y heredarles un mejor Oaxaca. En su oportunidad, Sánchez Cámara de Cuey reconoció el esfuerzo que realizan las diversas instancias de gobierno para atender las principales demandas de los niños oaxaqueños en temas sobre educación, identidad, inclusión, participación, recreación, salud, seguridad, vivienda y comunidad, entre otras. Gobierno del Estado, generando bienestar.